las posibilidades, porque además es un mandato del Comandante Supremo que nosotros tenemos que garantizar que todos los privados de libertad cuando salgan de estos recintos, porque ya cumplieron con los respectivos procesos judiciales y ya saldaron la deuda que la justicia les impuso en nombre del Estado, en nombre de la República y por autoridad de la ley, que vayan a un lugar de trabajo digno. Por eso se ubican en estos espacios de trabajo para que ustedes aprendan un oficio y ese oficio también lo puedan ejecutar.